De visita a Barranca Bermeja estuvo una delegación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile que fue atendida por el titular del Centro de Convivencia Ciudadana, José Netolio Aguas Limpias. El orgullo que se sienten que nos tomen como ejemplo, que nos estén mirando a nivel internacional de todas las acciones que estamos realizando en el Centro de Convivencia Ciudadana y que el Ministerio de Justicia y Derechos nos haya escogido para que ellos nos visitaran, vean cómo estamos funcionando y se lleven esa linda experiencia. Ellos son muy contentos de compartir con nosotros, nos lo han expresado de muchas maneras y sobre todo de que se lleva a una experiencia muy enriquecedora para compartir en su país. Los delegados chilenos vinieron justamente a conocer el funcionamiento del Centro de Convivencia ubicado en el oriente de la ciudad y conocieron del trabajo que se adelanta en Comisaría de Familia, Ludoteca Naves y Punto Vida Digital, entre otros. Nos llamó, bueno, más que la atención, porque ya nos habían advertido que íbamos a encontrar esto, fue cómo todos los funcionarios están bien, trabajan de manera articulada en conjunto y eso lo encontramos muy bonito, muy desafiante. No es fácil ya tener relaciones humanas, aun cuando no trabajemos en conjunto es bastante complejo. Entonces la forma en que ustedes han logrado articular todos los funcionarios que trabajan por un bien común es lo más relevante y lo más bonito que encontramos de este centro. Los visitantes se llevaron una buena impresión del puerto petrolero, especialmente de sus pobladores. Y no, contentos, por eso yo decía al inicio, inmediatamente, más allá del aprendizaje que nos llevamos como delegación chilena, también el cariño, la calidad humana de lo que recibimos, o sea, nos vemos felices. El gobierno local espera que esta delegación se sume a la lista de embajadores que recomiendan a Barranca Bermeja como destino turístico, informó una fuente oficial. ¡Gracias!